Y tenemos hoy con nosotros a dos pura sangre, a dos Fórmula 1, a dos volcanes de pasión, que son Doña Lucía Echavarría. Buenos días, Doña Lucía. Buenos días. Vamos a comprometernos, Isaac, a no elevar la voz en lo posible, ¿vale? Bueno, eso sobre todo tú, guapa. Vamos a hacer una encuesta entre nuestros tertulianos de ¿quieren que gritemos o no quieren que gritemos? Cambia la encuesta de hoy. Don Isaac Parejo, infoblogger, ¿qué tal está usted? Me partía yo el otro día en casa a leer un tuit que no puedo reproducir, porque estamos en horario infantil donde comentaba cuáles eran los grandes logros de Irene Montero en la política española, que ha sido elaborar dos leyes. Uno, una para soltar centenares de violadores a la calle, miles, y la otra para lograr que un tío llamado Manolo, con 20 centímetros de pii, pues pueda tener todo el derecho a todas las prebendas que pueda tener una mujer. Hay una cosa muy importante respecto a la primera ley, no solo suelta violadores, lo importante es que a partir de esa ley es más barato violar. Es decir, no es los que haya soltado, es que ahora es muchísimo más barato violar y las penas van a ser más bajas de lo que era antes. Sin embargo, darle un piquito a alguien va a salir mucho más caro esto, completamente al revés. Es tremendo, efectivamente, el mundo al revés. Bueno, estamos viendo cómo en estos momentos hay una catarata, pero brutal, de noticias sobre la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. O sea, no es solo que haya gravísimas sospechas sobre las actividades de lobby de su mujer, no es solo que haya gravísimas sospechas sobre, en fin, las peculiares andanzas fiscales de su hermano, no es solo que haya gravísimas sospechas sobre cómo algunos se enriquecieron como cerdos mientras a los españoles nos encerraba Sánchez ilegalmente y mientras moríamos a decenas de miles por la pandemia. Es que encima, con todo esto encima de la mesa, Sánchez no se ha dignado a dar ni una puñetera explicación pública. Es tremendo. Ya el otro día salía la declaración de un ex alto cargo del ministerio de Ábalos diciendo que quien presidía las reuniones de los ministerios donde se decidía la compra de mascarillas era, sorpresa, Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí, pues, como si no fuera con él. Oiga, ahora la justicia sigue su marcha inexorable y el juez peinado ahora va a investigar a Begoña Gómez por un tercer bloque de imputaciones que serían los relativos a la apropiación del software de la Complutense para su beneficio personal, ¿no? Bueno, yo, lo que dije ayer también, yo creo que Begoña Gómez, por lo único ahora mismo que se la va directamente, bueno, yo creo que va a ser condenada por eso solo, por la apropiación individual del software, yo creo que es lo único a lo que pueden agarrarse porque lo demás, aunque es tangible y palpable todo lo que ha hecho yo creo que va a salir absuelta o se va a archivar el caso directamente o sea, yo creo que, en fin, lo que dije ayer, que hay que centrarse en todo lo que ha hecho Begoña Gómez más que en su situación procesal que, en fin, a mí me importa un pepino a mí me importa todos los beneficios que ha tenido esta señora a la hora de hacer ciertas cosas por ser la mujer del presidente del gobierno que es éticamente reprochable y muy reprochable y moralmente repugnante más que su situación procesal que, en fin, que yo creo que se va a ir de rositas porque, en fin, todos sabemos que el juez peinado es el juez instructor o sea, al final quien la va a juzgar va a ser un tribunal que no va a ser instructor todos sabemos que si fuera el juez peinado pues la condenaría pero bueno, ya sabemos que quien al final seguramente se ponga al frente del caso será un tribunal con jueces afines al gobierno que es lo que suele pasar en estos casos así que yo creo que, desgraciadamente, Begoña Gómez va a salir de rositas con todo esto y, bueno, por eso yo creo que se ha abierto también esta vía del software y la apropiación de la individua que, sinceramente, me parece moco de pavo comparado con todo lo que esta señora ha hecho bueno, sus viajes a África en nombre de la oficina del presidente sus cartas de recomendación para empresas que se presentaban en concursos públicos un montón de cosas porque yo creo que le pasa a todo el mundo que ya nos hemos perdido con el caso de Begoña Gómez o sea, ya son tantísimas cosas las que rodean a este caso que por un lado tienes a Globalia, por otro lado tienes a Barrabes por otro lado tienes a La Complutense, por otro lado... o sea, no sé si está hecho a posta el hecho de abrir tantísimos frentes con esta señora que ya directamente tú vas por la calle a preguntar oiga, oiga, usted sabe por qué está imputa Begoña Gómez nadie sabe responderte porque es que ya tiene tantísimos frentes abiertos que es imposible así que, en fin, yo creo que este caso se va a alargar muchísimo en el tiempo y lo que digo siempre, o sea, no le va a afectar ni un voto a Pedro Sánchez o sea, ni uno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa a usted esa sensación? Pues porque, a ver, porque Pedro Sánchez ha conseguido entre su parroquia hacer creer que todo esto es un bulo de la ultraderecha de que no hay caso, de que realmente es el caso juez peinado y de que Begoña Gómez realmente no ha hecho absolutamente nada y lo repiten a su parroquia y su parroquia le cree la prueba de ello es que en las anteriores elecciones teníamos encima de la mesa el caso Collo teníamos encima de la mesa todo lo que ocurrió con Ábalos teníamos encima de la mesa la reciente condena por los seres de Andalucía tenemos un montón de... Tito Berni lo teníamos también y ¿qué pasó? Que el Partido Socialista sacó un millón de votos más o sea, al final esto yo creo que no le va a pasar factura a Pedro Sánchez y está esperando el momento exacto para convocar elecciones que yo creo que va a ser... Una observación, sacó un millón de votos más a costa de que perdieran, creo que fueron un millón ochocientos mil votos sus socios es decir, absorbe voto pero vaciando a aquellos de los que depende para formar gobierno Pero ellos se van a la abstención ni se van a otro partido al final Me decían ochocientos mil votos, sí, se fueron a la abstención Bueno, pero los ganó por otro lado A mí lo que me importa son al final los votos que gana no si pierde de un lado y los gana por otro a mí me importa que al final un millón de personas más decidieron votar al Partido Socialista con toda la basura que tenían detrás entonces eso es lo que a mí me preocupa entonces si tenían todo eso que lo del Tito Berni me pareció un escándalo es que estamos hablando de un diputado que sellaba a gente al Congreso de Diputados a los que luego invitaba a irse de, perdón, con la presión, putas entonces, y con todo eso que estaba reciente sacó un millón de votos más y casi gana las elecciones ¿Es usted más optimista, doña Lucía? Sí, a ver, yo creo que la parroquia que le vota él es la red clientelar que directamente depende o ha dependido de que esté el Partido Socialista en el gobierno eso dura en Andalucía durante años, era así es decir, había un montón de gente que dependía directamente del Partido Socialista de una forma directa o indirecta esto sucedió también en Argentina y lo he explicado aquí cien mil veces cuando ya la mitad de la población está manteniendo a la otra mitad eso es insostenible es más de la mitad cuando aquí en España hay un millón y medio creo que era medio millón o un millón más no me acuerdo de personas que viven del Estado respecto a las personas que no viven del Estado la situación empieza a ser difícil ¿Qué sucede? Que él se llevó los votos de otra gente aquí tenemos un problema que no todo el mundo o sea, nadie está de acuerdo con lo que ha hecho o lo que va a hacer en Cataluña y segundo, cuando llega un momento en que tú por ejemplo, la de la vivienda la vivienda, la vivienda, la vivienda oiga, usted ha estado seis años y medio y ha sacado una ley de vivienda y su ley de vivienda, datos sobre la mesa es que ha empeorado el mercado de alquiler es decir, ahora la gente no saca su casa al mercado por pánico cuando tú llevas seis y medio años en el poder hay mucha gente la gente que no depende directamente de que tú salgas elegido empezamos a asustarnos porque yo cuando salgo directamente salgo a comprar todos los días al mercado todos los días porque soy muy malo entonces, yo veo los precios tipo Argentina subir de un día a otro es decir, el martes llegas y el PAN está a 0,80 y el domingo llegas y está a 0,20 no creo que ya pueda puede que adelante elecciones pero la jugada de la ultraderecha funcionó una vez ya no empieza a funcionar entonces, hay gente que jamás bueno, lleva funcionando los 40 años vale, pues ya lo veremos hay gente que jamás votaría a PP o jamás votaría a PSOE pero sí se abstienen o sea, su miedo va a ser la abstención no el que vayan a votar a otros porque además, yo conozco muy de cerca la parroquia del PSOE muy de cerca y veo ya las fisuras veo el hartazgo veo sobre todo la gente que sí que es muy de izquierdas que sí que es muy de izquierdas porque claro, véndele la moto de que la ordinalidad esta que nadie sabe el palabra que se han sacado que es que tiene sentido y es de izquierdas darle más dinero al que más dinero produce el otro día había un programa no recuerdo cuál era donde salía José Carlos Díez este economista pues muy próximo al PSOE sí, sí, que dijo jamás y dijo como saquéis adelante el cupo el cupo catalán sí, sí, sí yo dejo de votar al PSOE es decir, eso pues a lo mejor resulta que José Carlos Díez dice eso en público pero luego llega el momento y vota al PSOE pues como los históricos del PSOE pero esas palabras por supuesto que le quitan votos no sé cuántos no sé si un millón cien mil diez mil o mil pero por supuesto que cada gota de información va quitando un poquito un poquito de voto y la prueba la tenemos en una cosa curiosa don Isaac que es el asunto de la inmigración en otros asuntos ellos siguen con su agenda pum 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 en el asunto de la inmigración están empezando a dar una serie de bandazos muy extraños o sea ¿pero sabe usted por qué? porque saben que es lo único que le puede quitar votos ah bueno pues entonces sí le puede quitar votos pero no Begoña Gómez no el Tito Berni no el Caso Coldo no la inflación no pero me concederá la inflación sí le quita votos pero me concederá me concederá usted si tenemos la inflación más alta en 23J y sacaron más votos sí pero sí le quita votos es decir vuelve a pensar no en su parroquia sino en la señora Mari y la señora justo eso déjame hablar la señora Mari que normalmente vota lo que le dice su marido o lo que le dice su papá yo recuerdo una entrevista a una señora que le preguntaban ¿por qué vota a PSOE? porque sí porque desde siempre porque toda la vida bueno la señora Mari cuando ve esto de barra de pan a 0,80 y luego a 1,20 igual deja de votar ¿sabes? hay siempre en política hay una masa flotante de votos no cautivos y esos son los que deciden y esos son los que deciden precisamente esa señora Mari que tú me hablas no deja de votar al PSOE aunque le suban la barra de pan o el aceite a 12 euros porque aparece Pedro Sánchez subiendo de 30 euros la presión al año y entonces se creen que eso ya amortigua toda la subida de la inflación o sea eso es una realidad ¿para una señora Mari que tenga 50 años y no 65? bueno para una señora Mari como yo o sea yo soy la señora Mari no diga usted su edad en esta mesa pero tú no eres una señora Mari un poco extraña bueno pero soy una señora Mari que hace cosas de Mari que va a la compra que trata con gente que va a la compra la realidad déjeme decir una cosita solo la realidad es que en el extracto de 60 años para arriba el 80% de las personas votan PP PSOE o sea eso es una realidad entonces por mucho que la señora Mari de 50 años vota otra cosa aquí el que decide quién goberna en España son las personas mayores o sea las personas mayores de 55 o 60 años el voto joven que es por el que van como locos que quieren poner que ahora puedas votar con 16 años que es un error tú sabes de sobra que el voto joven se está yendo hacia la derecha y yo lo estoy viendo yo trato con muchos adolescentes porque a veces doy clases para adolescentes porque a veces doy cursos para adolescentes hace años esa banderita que llevas ahí era impensable sí, sí, totalmente ahora es lo más y todos los latinos van con su banderita totalmente por eso te digo que es un aclaro para los que no nos están viendo por televisión se refiere a la banderita de España que lleva en la muñeca don Isaac yo llevo una cosa naranja porque venía para hacer juego ustedes no lo ven eso es de Ciudadanos bueno nos hemos puesto color corporativo Ciudadanita ignoro por qué pero la verdad es que no queda mal está todo bien lo que decía que es un error ir por el voto joven porque es que tú ves la demoscopia y es que la primera fuerza entre los jóvenes de 18-25 años es Vox o sea es que de verdad está como todos los partidos en la derecha obsesionados con el voto joven el voto joven el voto joven lo tienes ya o sea las nuevas generaciones ya vienen de derechas ahora es el nuevo punky no sé ser de derechas es raro la nueva rebelión ser rebelde es ser de derechas y no se dan cuenta que por el voto hay que ir esa por el voto de la tercera edad a por el voto pensionista por el voto del jubilado que es donde se deciden las elecciones si se dan cuenta lo que parece es un voto difícil de conseguir precisamente porque es un voto muy fácilmente manipulable a través del miedo desde el gobierno por todos los gobiernos pero eso por ejemplo lo hemos visto en Alemania en las elecciones de Brandenburgo resulta curiosísimo que la AFD la extrema derecha es primera fuerza en todos los segmentos de edad hasta los 59 años pasados los 60 años no entonces eso es muy complicado de conseguir sin embargo en el tema de la inmigración también ese segmento de edad empieza a estar enormemente preocupado decía antes que están dando unos bandazos tremendos el gobierno en el tema de la inmigración por dos cosas porque de repente Sánchez empieza con mensajes desde África diciendo hay que empezar a expulsar a los ilegales para lanzar un mensaje a las mafias del tráfico de personas y luego coge y ayer pacta consumar desbloquear por fin la ilegalización de 500.000 inmigrantes irregulares con lo cual dices oiga pero va a lanzar usted a las mafias el mensaje contrario a lo que decía que había que lanzarle y luego a mí me tiene obsesionado lo del último CIS Tezanos no coge y te saca un CIS donde queda de manifiesto donde pone de manifiesto que la principal preocupación de los españoles es la inmigración a menos que se lo haya ordenado Sánchez porque está planeando algún tipo de giro en ese tema para salir en el último minuto a decir hay que cerrar fronteras como ha hecho por ejemplo Alemania o como está haciendo Yo tengo otra teoría sobre eso Yo tengo mi teoría de que bueno yo del CIS no me creo nada o sea yo no cojo una parte del CIS que me cree otra y otra que no yo del CIS no me creo absolutamente nada y tampoco me creo que la inmigración sea la principal preocupación de España yo sé que es una preocupación grande para los españoles pero no creo que sea la principal yo creo que lo que se ha hecho con este CIS es poner esa preocupación en el primer lugar y además los titulares que he visto yo del país son la inmigración ocupa por primera vez en el primer lugar en las preocupaciones para los españoles por delante del paro y la economía como dando a entender el paro y la economía ya no le preocupan a los españoles porque van como un cohete ahora les preocupa la inmigración ¿por qué? porque es un bulo de la extrema derecha o sea yo creo que ese es el planteamiento que se ha hecho en el CIS rollo pues eso la inmigración ilegal es un bulo de la extrema derecha no es un problema para España sin embargo los españoles están preocupados porque el discurso de la extrema derecha ha calado o sea mirad como ha calado que es la primera preocupación entre los españoles y mirad como la economía y el paro ya no es preocupación ¿por qué? porque va como un tiro eso es lo que yo creo yo creo que la inmigración es un problema porque la gente está preocupada pero todavía no ha llegado a ser el principal problema de los españoles porque no lo sufre todo el mundo ni como lo sufre la inflación como sufre tal no yo creo que la inmigración lo sufren en determinados barrios en determinados segmentos pero todavía no ha llegado estoy totalmente de acuerdo es decir la inmigración sí que la sufres es decir alguien que en Madrid tienes que vivir en determinado barrio para sufrirla otro barrio no la va a vivir nunca entonces llegará el momento en que lo sufran todos los barrios pero de momento es cierto y además a quien le toca es a la clase baja porque desde luego el que viva en el barrio yo recuerdo que a veces tengo que ir al barrio Salamanca para ir a mi gestor y un día me di cuenta de aquí hay algo raro aquí hay algo raro y el reto un rato me di cuenta uy son todos blancos entonces yo determinadas calles sé que no las puedo cruzar en mi barrio y mucho menos de noche porque me las juego y vivo en un barrio donde eso es no es una enorme o sea mi preocupación primera es la cuota autónoma luego la inflación pero y la inquiocupación que de esto no se está preocupando nadie pero en mi barrio empieza a ser un problemón también mira la que le están liando a Manu Tenorio mira la que le están liando a Manu Tenorio pues exactamente Manu Tenorio se ha atrevido un 10 por Manu Tenorio porque mucha gente no se atreve porque ahora es que ser propietario es lo peor que te pueda pasar en la vida pero en mi barrio por ejemplo dos calles debajo de mi casa y es la calle ahora me acordaré da igual bueno tampoco de usted pistas de donde vive pues han ocupado el bajo y yo ya no paso por ahí porque empieza o sea no es el problema de que le hayan quitado y es inquiocupación es decir entraron con no es el problema de que le hayan quitado es el problema de a dos minutos empieza a oler a porro en mi casa mi casa en el piso dos ocuparon el piso dos y había segundo ABCD o sea había ocho pisos en el segundo ¿vale? porque dividieron el ABCD o sea si ocuparon el ABCD se fueron se fueron por el ruido por el claro una vez lograron sacar los que tardaron dos años que allá habían metido hasta el apuntador ¿te crees que alguien en mi casa va a alquilar un piso nunca más? no toda mi casa que tiene un montón de pisos vacíos o prestados y eso es lo que está pasando dicen la vivienda la vivienda oiga burra que el otro día saliste en la tele que vi a una que me daban ganas de afofetearla tú no te das cuenta de que este gobierno lleva seis años y medio en el poder y que han hecho una ley de vivienda y que después de esa ley de vivienda empeoró el mercado del alquiler no te das cuenta no lo ves nena porque evidentemente este gobierno no te va a ayudar se lo tendrás que pedir al nuevo es que ese es uno de los problemas también porque dicen no la ocupación no es un problema porque afecta a un 0,00 de todas las casas que hay en España no claro es que es cierto es que no cuentan la inquiocupación bueno da igual que cuenten la inquiocupación es que el problema no es que haya muchas casas ocupadas el problema es la inseguridad jurídica que tiene el propietario a la hora de poner su casa en alquiler porque le puede ocurrir lo mismo porque le va a ocurrir aunque sea algo futurible o sea simplemente el miedo a que a ti te ocurra eso ya provoca inseguridad jurídica y hace que los precios suban porque esa persona no saca su casa al mercado de compra de alquiler y entonces hay menos casas y sube los precios voy a explicarlo muy bien porque mi edificio es un caso muy claro pasó esto y entonces mi edificio tiene 6 por 8 48 viviendas ¿vale? es muy grande son dos antiguos edificios que se han unido ahora mismo no hay y es muy antiguo es decir la mayoría de los propietarios tienen más de 70 años y antes los alquilaban ahora se lo dejan a su sobrino uno ha puesto un estudio de pilatas algunos están cerrados a cal y canto todas esas igual 20 viviendas que podría haber en alquiler en mi edificio ya no están porque después de lo que pasó a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir y bueno los propietarios viven en su pueblo pues vivirán con menos dinero pero no van a alquilar ese piso y normalmente se lo han dejado a familiares ahora multiplica esto por todo lavapiés yo les digo ahora mismo cojan idealista cojan el móvil busquen idealista y busquen algo en lavapiés todo es alquiler de temporada nadie se la va a jugar esta es la razón si usted pone una ley de vivienda en la cual el propietario como tú dices no tiene ninguna seguridad jurídica se acabó el mercado en alquiler y véase lo que ha pasado en Argentina con mi ley mi ley quitó esta ley porque esta ley se la habíamos copiado a Argentina lo recuerdo y ahora puedes volver a alquilar en Buenos Aires es que son los datos datos del arte de tu cara si tú cojas los datos de Barcelona en aquellas zonas donde se han metido topes al alquiler ¿qué ha pasado? que la oferta de alquiler se ha desplomado porque prefieren no sacar la vivienda pero claro pero no por el tope al dinero no es por el dinero o sea yo creo que cualquiera de estos señores si le pagan una cosa más baja pero le garantizan que le pueden echar al alquilino si deja de pagar lo alquilan es el problema tú sacas una ley diciendo si está el inquilino dos días sin pagarte al mes le puedes echar pero vamos a ver al día siguiente todos los propietarios sacan su casa esto ya ha pasado en Berlín en Buenos Aires en Barcelona en Nueva York que hay hasta un libro y una película que se llama Esclavos de Nueva York que trata sobre el tema y otra Mujer Blanca Soltera que trata sobre el tema de cómo se iban haciendo eso es antigua claro pues fue cuando Julián hizo esta ley y entonces ¿qué pasaba? que tú en Mujer Blanca Soltera ella no suelta el piso ni borrachas se la realquila a otra que recuerda que tiene que ir escondida porque no puede reconocer que está realquilada eso es un sablet o sea esta señora tiene un piso de renta antigua no se le ocurre soltarlo porque no va a encontrar otro realquila una segunda pero no le permiten realquilar la realquilada tiene que ir escondida y a partir de ahí cha 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 chan la realquilada es mala y ahora no sé si has visto en estos últimos días sobre el racismo inmobiliario no lo has visto un nuevo palabra racismo inmobiliario porque claro aparecen inmigrantes pues seguramente ilegales que llaman a propietarios diciendo que bueno que están interesados en el piso y el propietario les dice que no está disponible y entonces ya sin saber si es verdad o no directamente ya dice que es racismo inmobiliario que no se lo aquí en Aposotecrona pero vamos a ver datos Buenos Aires Berlín Barcelona Nueva York hay cuatro ciudades en las que se pusieron estas leyes el mercado inmobiliario se pegó una hostia y excepto en Barcelona se pegó una leche se pegó una bofetada morrocotuda y excepto en Barcelona tuvieran que cambiarlas oiga Blanco y en botella Malibú si le están diciendo que pues yo que sé que el paracetamol no se lo puedes dar a alguien con ictericia y que hay un estudio clínico que lo prueba que vas a hacer en España darle paracetamol en cuanto venga por favor es que es lo menos científico del mundo tener a gañanes en el gobierno y a gente indocumentada es lo que trae porque cuando vas viendo que todos los gobiernos son una que no tenía carrera otro que no tenía carrera entonces te dicen clasista a ver tú te vas a ir a un médico que te diga no yo no tengo carrera pero he leído mucho si no te falta tener carrera con no ser medio tonto si bastaría verdad pero lo que comentaba usted antes de los problemas que tienen los inmigrantes para alquilar pisos es que el problema está en que como hay una parte de la inmigración ilegal que se dedica a temas como la ocupación o la inquiocupación entonces automáticamente los propietarios se cubren y efectivamente pues llega un inmigrante legal que tiene su trabajo que tiene su familia aquí que lo que quiere simplemente es un piso para vivir pero el propietario no sabe si va a ser un inquiocupa si no lo va a ser y entonces juega pues como hacen las compañías de seguros con las probabilidades dice pues prefiero alquilarse lo otro eso es así es decir que la inmigración ilegal a través de determinados fenómenos está perjudicando a quien a los españoles de clase baja y a los inmigrantes legales y a las personas con hijos porque resulta que tú no puedes echar al inquilino que tenga hijos de forma que nunca eso pasó en Nueva York por cierto lo mismo que se ve mujer blanca soltera ella tiene ese pisaco porque es soltera y porque no tiene hijos entonces que sucede que en cuanto hay hijos nadie te va a alquilar con lo cual usted si vive en Madrid más vale que se vaya a Parla o a todo el cinturón que hay alrededor de Madrid que ahora todo el mundo vive cercedilla está sucediendo lo que sucedió en Nueva York exactamente entonces perjudicas a la gente que tiene hijos y a los inmigrantes cuando tienes hijos no te lo echan de ahí ni las empresas de desocupación por eso por eso entonces nadie va a alquilar a nadie que tenga hijos obviamente pues eso es que bueno y ahora y ahora con la normativa que no sé si ya la ha aprobado la pretende aprobar Yolanda Díaz del tema de las empleadas domésticas con el asunto de que como resulta que denuncien a sus empleadores por acoso entonces resulta no las puedes despedir pues va a pasar en el campo de las empleadas domésticas exactamente lo mismo que en el campo del alquiler van a acabar con el mercado de las empleadas domésticas en tres minutos o en negro todas contratan unas en negro y ya está bueno tenemos que hacer una pequeña pequeñísima pausa publicitaria y seguimos con la tertulia 9 de la mañana 8 de la mañana en Canarias bueno ayer en la ONU Sánchez estuvo espectacular o sea es la encarnación del principio ese de la propaganda bebelciana que lo usan a rajatabla los de la izquierda progrewoque de acusar al otro de lo que haces tú porque es la manera de poner el foco en el otro transposición se llama proyección narcisista pero el principio creo que era de transposición principios de transposición pero sí bueno escuchen ustedes las palabras de Sánchez como está describiendo lo que hace la internacional progrewoque pero achacándose los de enfrente el auge de los movimientos ultraderechistas obedece también a una buena coordinación internacional entre sus promotores y sus responsables políticos nos estamos enfrentando a adversarios poderosos con importantes fuentes de financiación que nutren redes de contacto a escala global me decía el presidente Lula que han tenido sus convenciones en Brasil han hecho también convenciones en España bueno es un movimiento que no reconoce los resultados electorales son movimientos que niegan la ciencia y por tanto el cambio climático son movimientos que manipulan conceptos como la libertad son movimientos que promueven el discurso del odio del racismo de la xenofobia cuestionan la participación de la mujer en la política y en los asuntos socioeconómicos de nuestras democracias y algo muy importante y es que al dar por perdida la batalla de las ideas lo que hacen es tratar de deshumanizar al adversario político bueno es que ha hecho un retrato perfecto de lo que hace la internacional progrego lo de la financiación y en negar la ciencia dice son son adversarios poderosos lo dice el tío que con todo casi todos los gobiernos de occidente están imponiendo la agenda la agenda progrego que dice pretenden expulsar a la mujer del campo de la política no me no lo dice el tío que está impulsando leyes trans que lo que hacen es expulsar a la mujer del campo de la política y de otros campos o sea es tremendo negan la ciencia el señor que niega que el sexo es binario y luego a mí me ha llamado la atención de me decía el presidente Lula daos cuenta que él lo tiene muy ensayado dice sus adversarios habla así es decir lo ha estado ensayando mucho rato él me decía el presidente Lula no es inocente él se está posicionando ahí entonces ayer precisamente creo que fue sin Iaino Fox salía un politólogo americano que decía ten en cuenta que a Musk le interesa mucho hablar con Milley porque es el único bastión no izquierda que hay ahora aparte de Bukele en América Latina y porque Lula se está escorando peligrosamente hacia Irán entonces que diga me decía el presidente Lula que esté alardeando de compadreo con el presidente Lula es una toma de postura en la ONU algo les está diciendo porque en los mensajes de Sánchez siempre está lo que está diciendo a otras personas siempre hay giros siempre hay cosas que tienes que entender y esto lo está diciendo ante la ONU entonces está diciendo yo estoy situado aquí con Irán bueno y yo también bueno eso de que nega la ciencia evidentemente lo dice un tío que dice que no solo que el sexo no es binario sino que dice que un hombre puede tener vagina y bueno también dice que habla de un discurso de los poderosos los poderosos un tío que acaba creo que le acaba de regalar una seda Black Rock o algo así el mayor fondo de inversión que hay en España o sea es que es alucinante y son gente que tienen el poder político el poder social el poder económico lo tienen todo lo tienen todo consumido y todo parasitado y me habla de poderoso pero si tú perteneces a esa élite poderosa pero sobre todo cuando das un discurso que no hay un puñetero dato es como si yo te digo aquí el joven que acaba de venir es rubio de ojos azules y mide metro noventa es que es absurdo porque no está dando o sea él se ha dedicado a ponerme lugares comunes sin decir actualmente el PIB es tanto y luego me llama la atención que vaya a la ONU el señor que alardeaba de lo bien que habla inglés y de un discurso en español sin una palabrita de inglés porque el discurso iba dirigido a España no al resto una vergüenza bueno se ha incorporado a nuestra tertulia don Rodrigo Alonso que es el secretario general del sindicato solidaridad y portavoz adjunto de Vox en Andalucía es usted licenciado en administración de empresas por la universidad de Granada y aparte empresario de telecomunicaciones y marketing lo fui lo fue bueno don Rodrigo Alonso como secretario general del sindicato solidaridad bueno primero de todo gracias por por acudir a nuestro programa Mañanas en Libertad el motivo de traerle es para hablar un poco de cómo afecta todo este tema de la inmigración ilegal al mercado de trabajo pues así y bueno en primer lugar encantado de estar aquí en el programa me he traído el libro para que me lo dedique muchísimas gracias se ha traído un ejemplar de mi libro Yo el difamado que por cierto estaré en Pamplona el próximo 4 de octubre presentándolo y luego estaré en Cartagena y creo que vienes a Almería sí señor estaré en Almería el 26 Pamplona el 4 Cartagena el 11 en Murcia tengo firma de libros en el 12 y en Almería el día 26 el día 26 pues si estoy en Almería iré a verte por supuesto bueno el mejor libro sobre Fernando VII con permiso de otros historiadores por supuesto que son enormemente meritorios bueno don Rodrigo ¿cómo está afectando la avalancha inmigratoria al mercado de trabajo? bueno la avalancha inmigratoria la inmigración masiva ya no la hay legal esa la vamos a descontar y hablaremos después de ella pero la legal afecta de forma o sea de forma negativa al mercado de trabajo ¿por qué? y son datos contratados la inmigración masiva lo que está haciendo es precarizar el mundo del trabajo un inmigrante que viene aun viniendo de forma legal a trabajar a España siempre está dispuesto a trabajar a un precio inferior al de un español esto lo que hace es arrastrar los salarios a la baja de hecho la inmigración legal se concentra mayoritariamente en sectores que son de baja productividad y que no se requiere de gran cualificación son sectores por ejemplo como es la hostelería como es el comercio como es los servicios de limpieza por tanto en esos sectores al final lo que está ocurriendo con la excesiva contratación de los extranjeros es que son sectores que están condenados a estar permanentemente estancados en el salario mínimo por tanto son sectores donde al final no vas a poder aspirar a un mayor salario que el mínimo esto ¿qué es lo que provoca? pues provoca algo que creo que es fundamental al estar mayoritariamente concentrada la inmigración legal en esos sectores al final el inmigrante que está aquí de forma legal lo que ocurre es que entra en el umbral de pobreza al entrar en el umbral de pobreza pasa a ser denominado colectivo vulnerable ¿qué ocurre en España en esta situación? todas las leyes todas las leyes relacionadas con asuntos sociales priorizan a un extranjero en España que se encuentra en situación o en el umbral de pobreza y como colectivo vulnerable y prioriza a los extranjeros frente a los españoles que ya están aquí por tanto cuando dicen que vienen los inmigrantes vienen a pagar las pensiones o cuando dicen que no consumen del estado del bienestar es mentira es mentira y está y está contrastado con datos ¿por qué no contribuyen al estado del bienestar? primero porque con sus salarios son bajos por tanto al ser sus salarios bajos no contribuyen en forma de cotización como deberían al ser colectivos vulnerables consumen más recursos desde el estado del bienestar de los que realmente aporta y por supuesto no vienen a pagarnos las pensiones porque como digo al tener salarios bajos no cotizan suficiente al tener también contratos que no son a tiempo completo sino que son a tiempo parcial pues se produce un déficit en cuanto al aporte y al consumo de servicios públicos así que está usted describiendo una situación bastante endiablada porque claro por otro lado pues hay toda una serie de puestos donde es verdad que los españoles no quieren trabajar ¿no? bueno es endiablada o no o sea yo he descrito una realidad basada en los datos que se desprenden del Instituto Nacional de Estadística del Servicio Total al Público de Empleo esa es una descripción de hecho no una opinión es una descripción de hecho ¿qué ocurre con aquellos puestos de trabajo que el español no quiere no quiere bueno no quiere coger vamos a ver evidentemente habrá españoles que tengan un nivel de vida o una exigencia o un acceso o unos requerimientos para acceder a una vivienda para acceder a un alquiler en el que no tiene la posibilidad ni tiene las ventajas que sí tiene el extranjero entonces el extranjero va a trabajar siempre en un puesto de trabajo frente a un español a un salario más bajo por eso por eso decimos desde el sindicato que no solamente precariza la inmigración masiva no solamente precariza el mercado laboral sino que tira abajo los salarios y habrá que hacer un análisis profundo porque claro no se puede tomar una medida de brocha gorda habrá que hacer un análisis profundo de cuál es la situación actual y cuál es el perfil del desempleado y por qué no acceder a ese puesto de trabajo porque la radiografía es que tenemos cuatro millones de parados quitando el maquillaje estadístico de la señora Díaz y del señor Sánchez cuatro millones de parados reales cada vez se producen más contratos pero se trabajan menos horas es decir se está fraccionando el mercado de trabajo y por tanto hay que hacer un profundo análisis de por qué se está sustituyendo la mano de obra extranjera por la mano de obra nacional lo que acabo de decir tampoco es una opinión son datos que proceden del servicio total público de empleo y del INE ¿y qué proponen ustedes? nosotros lo que proponen primero hacer ese estudio es profundo segundo hay que perseguir al holgazón existe la figura del holgazón hay mucho asentismo laboral hay que ver por qué se produce esta situación lo primero que deberíamos dar las contribuciones a las que a las que están sometidas en este caso la empresa las cotizaciones sociales y los impuestos una vez que bajas las cotizaciones sociales una vez que bajan los impuestos queda más dinero para salarios queda más dinero para que le llegue de forma neta el salario al bolsillo del trabajador que es donde verdaderamente tiene que estar eso es lo primero ante esa situación veremos vamos a ver qué ocurre se está demandando actualmente se están demandando determinados puestos de trabajo sea en la construcción en todo lo relacionado a la construcción construcción carpintería electricidad fontanería que no existe gente formada para eso pues habrá que ver de forma pormenorizada cuáles son las exigencias de formación e implementar esa formación ¿para qué? pues para sacar esa gente que está en el paro darle una formación e incorporarla al mercado laboral cojamos un puesto de trabajo que los españoles no quieren cubrir yo que sé la recogida de fresas la vendimia resulta que aquí la vendimia pues mayoritariamente traemos gente de fuera inmigrantes legales o ilegales o lo que sea a hacer la vendimia porque no hay españoles que quieran hacer la vendimia sin embargo hay españoles que se van a hacer la vendimia en Francia ¿por qué? porque en Francia se paga mucho más que en España entonces ¿hay puestos de trabajo que los españoles no ocupan porque es que realmente están pagados muy mal? pues sí eso es una realidad la solución sería pagarlo mejor pero entonces ¿esos sectores dejan de ser competitivos? ¿o cómo va el asunto? es un problema por eso le decía que es un tema bastante endiablado porque es verdad es endiablado y es muy complejo es cierto en el sector sector primario agricultura las fresas la vendimia cuando existe un nivel de costes muy superior a cualquier competidor de fuera la competencia de desleal solamente en ese tema ya aflora por tanto es imposible que se le pueda pagar a un trabajador lo que realmente debería de cobrar por eso insisto por ejemplo en el caso en el caso del agricultor lo que habría que hacer según ustedes entiendo es ver qué costes tiene ese agricultor qué porquería ideológica le están metiendo que le obliga a una serie de sobrecostes brutales que detraen de lo que él puede dedicar a mano de obra y que a su vez eso hace que los españoles pues no entren en eso con lo cual eso hace que se tenga que recurrir a mano de obra exterior eso es lo que me está diciendo que habría que actuar en los otros costes que el productor tiene por supuesto es que existe una competencia del leal brutal un ejemplo que siempre pongo y es que el coste de producción de un kilo de tomate en Almería es 14 veces superior a un kilo de tomate en Marruecos o sea cómo va a competir un agricultor frente a eso por tanto debemos de aliviar los costes ya no solamente los laborales sino todos los costes de producción de nuestro agricultor ¿para qué? para que pueda pagarle al trabajador un salario mayor no tenga que ir a contratar a trabajadores fuera y a la vez ser competitivo con el producto que viene de fuera amén de que hay que regular el producto que viene de fuera y en este sentido tendríamos que ya que entrar a valorar todo el asunto de la competencia del leal porque al agricultor de aquí por ejemplo se le exigen unas condiciones que no se le exigen al de fuera al de aquí se le exige burocracia cuaderno digital exigencias fitosanitarias que son insufribles altos costes laborales etcétera 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 eso no se le exige al producto que viene de fuera por tanto entra en competencia del leal es decir es una cosa muy compleja y que no tiene fácil solución pero que hay que afrontar el problema y para así bueno proponer la solución lo que es insostenible es que tengamos cuatro millones de parados y que sigamos yendo al extranjero a traer mano de obra eso es totalmente insostenible se está produciendo una sustitución y esto es literal de la mano de obra española por la mano de obra extranjera esto en cuanto a la mano a la inmigración legal a la inmigración ilegal como su propio nombre indica es ilegal es que hemos normalizado la inmigración ilegal a mí me gustaría poner aquí una cosa que ayer apuntaste tú ahora mismo hay 10 han entrado en 8 meses por canarias 25.000 personas a las que se les ha dado comida y asilo que en parte me parece bien porque no vas a llegar a que llegue una persona que se está muriendo y la dejes morir ahí lo entiendo pero hay 10 retenidos en barajas ahora mismo 10 frente a 25.000 a los que se quiere deportar porque son opositores al gobierno marroquí las cárceles marroquí es la muerte directamente todo el mundo lo sabe pero especialmente si eres opositor hay torturas y hay desapariciones y hay historias para no dormir porque no es obvio la respuesta la tenemos todos porque a estos 10 personas se les va a deportar porque lo ha exigido Hassan obviamente entonces la hipocresía voy a sacar esto porque yo me ha parecido brutal la hipocresía respecto al asilo que se le da a unas personas y no se les da a otras me parece aterradora luego obviamente yo entiendo que si te llega alguien en un cayuco y tienes un mínimo de empatía pues obviamente es muy fácil hacerle entender a la gente no les podemos dejar morir claro pero cuando vemos lo que están haciendo los saharauis entonces me está exigiendo a mí una empatía y un sentido cristiano porque en el fondo tanto que quieren acabar con la iglesia católica me están exigiendo una moral cristiana en el fondo que es ayudar al necesitado pero usted no la da es que no me lo puedo creer a mí lo que me maravilla es que los únicos ilegales que expulsamos de España son los becarios de Nacho Cano que tenían trabajo y los saharauis que sí que corren peligros y vuelven a Marruecos a ver como sabéis he tenido o sea siempre dice todo lo que pasa a ti pero todo el mundo sabe que he estado 15 años pasando dos meses al año en Marruecos y que tenía una casa y he conocido a muchos opositores que han salido escopetados una cárcel de Hassan no es una cárcel europea una cárcel de Hassan si no tienes alguien que te mantenga fuera es morir por eso muchos niños de la calle de Marruecos prefieren venir aquí porque aquí no van a la cárcel en Marruecos tú robas una cartera a un turista y te pillan y acabas en la cárcel y dependerá mucho de tus padrinos si sobrevives o no esto es muy importante entonces la hipocresía salvaje de decir 25.000 entran por Canarias pero atención estos 10 que son 10 personas y una de ellas es una niña pequeñita no los devolvemos a una muerte prácticamente bueno o a un drama me ha dejado de piedra y quiero decirlo porque es que ha sido aterrador y ahora te dejo seguir no no pero es que no es una cuestión extraordinaria no es una cuestión humanitaria ni es una cuestión de buenismo es una invasión perfectamente orquestada en el que hay unas mafias que se están lucrando con el drama de esa gente que quiere venir aquí y que por supuesto la mayor campaña de marketing que se está haciendo es desde España provocando un efecto llamada se ha gastado el gobierno de Sánchez 3.000 millones de euros en el año 2023 para acoger a 57.000 inmigrantes ilegales 3.000 millones de euros es una auténtica barbaridad es un efecto llamada extraordinario y también se está haciendo por parte de las comunidades autónomas yo conozco de primera mano lo que ocurre en Andalucía Moreno Bonilla cuando abre los brazos pidiendo y diciendo que todos los que vengan serán acogidos lo hace con un efecto llamada que lo tiene incorporado en la propia legislación andaluza un inmigrante ilegal que entre de forma ilegal a Andalucía y se encuentra en situación de irregularidad tiene acceso a cobrar la renta mínima de inserción social que se dice muy pronto un inmigrante irregular tiene derecho a la renta mínima de inserción social el que entra en Almería con 17 años pasa a un centro tutelado de la Junta de Andalucía y al cumplir los 18 tiene acceso a la renta mínima de inserción social pero además tiene prioridad hasta los 25 años en ayudas al alquiler de una vivienda bueno acceso a una vivienda a becas para formación a prestaciones contributivas eso es un efecto llamada brutal no sé lo que es a mí me parece una patada en los mismísimos a los españoles entonces claro entonces qué es lo que ocurre por ejemplo en el caso de Andalucía que cuando el que entró por Almería con 17 años al cumplir los 18 Moreno Bonilla le pone un piso cuando hay jóvenes en Andalucía que no pueden irse de la casa de sus padres porque no se pueden costear ni incluso alquilar una vivienda ya no comprarla la tienen incluso alquilarla es decir hay que frenar ese efecto llamada no podemos seguir por esa senda es inasumible seguir por esa senda amén de la inseguridad que genera por supuesto yo quería decir una película que no sé si estará ahora en plataforma se llama Yo Capitán y cuenta toda el peregrinaje de un chico desde creo que era no recuerdo el país hasta Europa y cómo va pasando de mafia en mafia y es había personas que se iban de la sala lo de que son mafias es real es real pero yo ya a nivel psicología social es como cogen algo que era patrimonio de la iglesia católica o de los cristianos en general es decir el deber de caridad que está dentro de los diez mandamientos y de los el deber de caridad el deber de dar de comer estos eran las obras de caridad dar de comer al hambriento dar de beber al sediento y acoger al ¿cómo era? acoger al no me acuerdo la palabra que daban no era migrante y entonces dar posada al peregrino dar posada al peregrino esto y acoger a no sé quién ¿por qué creéis que siempre están atacando a la iglesia católica? siempre 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 pues porque le están robando la clientela pero ¿por qué creéis que mucha gente abandonaba la iglesia católica? porque el deber de ser empático hasta la saciedad y ponerte a los demás por encima de ti algunos santos lo pueden hacer es lógico hay gente que es santa pero llegaba un momento en que era muy difícilmente asumible y yo lo cuento desde la primera persona yo cuando estaba en ese grupo en un grupo cerrado de oración y yo lo tenía 14, 15, 16 años llegaba un momento que era ¿por qué tengo que dar mi paga a otros? porque tenías que dar tu paga la paga que te dan tus padres decían que se lo tenías que dar a la gente en la calle y las demás podían tener recuerda unos zapatos castellanos y yo no esto es lo broma pero claro es que no le puede exigir a la gente que sea una santa no todo el mundo es un santo y menos un santo laico porque a los otros al menos se nos prometía el cielo después pero aquí no te prometen nada entonces es muy difícil a nivel psicología social estoy hablando ya es muy difícil establecer este status quo porque llegado un momento pues es obvio que la gente se cansa pero se cansa en el entorno que sea sea buenismo progreso sea catolicismo sea lo que sea el islam muy inteligentemente solo te requiere dar un 10% ya está entonces mientras des tu 10% asunto arreglado no exige que des todo lo que tengas y como sucede en la biblia tequetes o como hizo San Francisco se quitó todos sus trajes y se los daba a los pordioseros y iba desnudo por la calle y en la biblia hay varios ejemplos de que alguien se quita su túnica y se la da al otro creo que incluso Jesús lo hizo pero claro llegado a un punto pues la santidad es muy difícil pero a ver no le vas a negar el agua al sediento ni el pan al hambriento ni la posada al peregrino pero llegado a un punto resulta que es que son es que es mi hijo el que tiene sed y el que tiene hambre es decir son los españoles los que tienen sed y los que tienen hambre no son ni hambrientos ni sedientos y los que vienen de fuera yo lo he visto centenares pasearse por el puerto de Almería eso lo he visto yo a Almería han entrado 30.000 inmigrantes ilegales en los últimos 5 años 2.300 pateras y créanme cuando digo que ninguno se le veía famélico ni endeble ni con ni con muestra de haber pasado penubria y mujeres hay pocas y niños de corta edad también pocos ninguno no he visto hay que preguntarle no he visto bajarse de una patera y salir del puerto del puerto de Almería a ninguna mujer nunca y de los niños joder pues menudo los niños estamos hablando de niños de unos 70 con cuerpos bien fornidos y en edad militar o sea es que ese es el ese es el perfil de lo que está entrando y ese es de lo que estamos hablando no estamos hablando de una de una madre que viene con un niño en brazo y que ha pasado y que se ha recorrido del estrecho de vez en cuando hay una de cada 10 o una de cada 20 de vez en cuando hay es cierto que ese es el ejemplo que te ponen pero va ya que estamos hablando en pretenden deportar a una saharaui que tiene una niña pequeña entonces siempre te están poniendo el ejemplo de la madre con la niña pequeña pero luego quieren deportar a una saharaui con una niña pequeña con lo cual el argumento el argumento claramente que es Marruecos el que dice quien entra y quien sale además el argumento que están utilizando con los saharauis es muy peculiar resulta que los cientos de miles de inmigrantes ilegales que entran dicen es que no los podemos devolver porque no sabemos de donde son y el argumento que da el ministerio del interior para deportar a estos saharauis que han aportado documentación de ACNUR diciendo somos saharauis dice el ministerio del interior no estamos seguros de que sean saharauis o sea por tanto no saben de donde son por tanto aplicando la misma lógica que con el resto de inmigrantes no les podrían devolver a ningún sitio aquí es evidente que es Hassan sus acólitos de Hassan el que hace una llamada dice estos tienen que entrar y estos 10 no entran entonces ha sido tan clamoroso lo que acaban de hacer y por eso está prácticamente no lo verás en medios no lo dicen en medios no están contando esta historia porque ya les desmonta todo el relato el relato se va se cae por el sumidero bueno una cosa yo os he escuchado con mucha atención y yo que tenemos aquí a Rodrigo Alonso quería preguntarle unas cuantas cosas yo volviendo un poco al tema del mercado laboral yo creo que el tema de la inmigración y la inmigración masiva evidentemente es un problema para el mercado laboral pero creo que el problema también es más de fondo antes has hablado de los holgazanes y yo creo que ahí hay un problemón que nadie se atreve a solucionar y tiene una solución muy fácil yo creo que para acabar con esos holgazanes que para mí son gente que lleva a lo mejor 20-30 años en una empresa no los puedes echar es que el gran problema de la legislación laboral en España en mi opinión aquí soy radicalmente liberal es que el problema es que exista legislación laboral o sea es que para mí directamente no debería existir ningún tipo de regulación laboral porque el problema de España es que no se compite por el talento o sea aquí el mercado laboral ideal en un país que es lo que ocurre en la mayoría de países donde no hay salario mínimo interprofesional y las regulaciones son más bajas es que las empresas compiten por el trabajador compiten por el talento y por eso mantienen a los trabajadores su supuesto de trabajo porque son talentosos y les valen para su trabajo el problema que ocurre muchas veces en las empresas españolas es que tú no puedes echar a un tipo que lleva 20 años porque te cuesta una pasta gansa despedirle y tienes que estar aguantando en un puesto de trabajo mientras tienes a lo mejor a 20 jóvenes con una formación exquisita que no pueden acceder a ese trabajo porque tienes a una persona calentando la silla durante mucho tiempo entonces el problema si tú te cargas en este momento las indemnizaciones por despido que para mí son el mayor lastre que tiene la legislación española ese problema se acaba y lo comparo siempre con el problema de los empresarios y la ocupación ¿por qué los propietarios no sacan su casa al alquiler? por la inseguridad jurídica que hay a la hora de que no los pueda echar de casa ¿por qué muchos empresarios no contratan a determinados perfiles? por la inseguridad de que luego te salga rana el trabajador y no puedas echarle porque te cuesta una pasta despedirlo entonces para mí el problema de España es la rigidez laboral en muchas ocasiones y sobre todo esa absurdidad de subir el salario mínimo por ley que me parece el mayor lastre y me parece cortar de cuajo el acceso de los jóvenes a un primer trabajo vale en eso tienes razón y además es algo muy pensado en estructuras socialistas porque ¿qué consigue? que el único que pueda tener grandes empresas sea el Estado o empresarios afines al Estado esto está aprobadísimo es todavía más llamativo cuando sucede en empresas del Estado es decir todos los que tengamos un amigo en un ministerio en cualquier organismo público sabrá de ese señor que lleva 20 años y no hace absolutamente nada y al que además se le teme en el organismo se le tiene mucho miedo que está ahí como una rémora igual que hay otro que lleva 20 años y es el que trabaja eso ya lo sabemos lo que pasa que este es un tema que es muy difícil plantear porque se ha creado un fate case que no pero por ejemplo tú y yo que somos autónomos yo recuerdo cuando esta señora Yolanda Díaz dijo con menos de 1700 euros no vive nadie y yo le dije perdona hay meses que yo no gano nada y tengo que pagarle a usted 300 euros y somos 3 millones de personas como tiene usted los santos avarios y voy a astrolopiteca incapaz de sacramentos veis que bien insulto cuando usted no ha trabajado en los días de su vida es decir Yolanda Díaz tenía un gabinete que le había puesto su papá y un día me dediqué a mirar en el BOE en qué casos había participado y solo le llevaba las cosas a las mariscadoras gallegas y no se sabía más de ella claro cuando metemos a gente que nunca ha trabajado que no conoce el mundo real que vienen que siempre vienen de unos papás de mucho dinero de mucho poder es lo que sucede ni un partido ni uno que quiera quitar las cuotas de los autónomos porque entonces pierden porque entonces pierden su poder porque no les interesa el momento no, no, ni siquiera Vox eso estrictamente estrictamente hablando no es del todo cierto o sea a cuota cero si a ingreso cero cuota cero pero Vox también está de acuerdo en cobrarnos la cuota a los autónomos una tarifa plana de 50 euros alguna contribución tendremos que hacer los autónomos siempre una tarifa plana de 50 euros y si tus ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional pagas cero exacto exacto si esa tarifa plana es para siempre se lo compro cuando estés de baja laboral no pagas la cuota de autónomo aquí cuando yo eso va en el programa de Vox yo he estado impedidas es decir hubo un momento en que se me paró todo el brazo he seguido trabajando aquí tuvimos el otro día una persona que tiene cáncer y en petit comité y no vamos a decir quién es nos dijo yo no puedo parar porque soy autónomo aquí las mujeres autónomas todas me cuentan la historia de recién parida estar con el ordenador apagando fuegos somos 3 millones y medios de personas entonces ¿por qué ningún partido quiere cambiarlo para el César que Vox porque les molestamos porque son 3 millones de votos solo porque les molestamos entonces estas normas rígidas sobre no se puede despediros hay que tener el mercado laboral controlado van más allá es entonces tengo todo controlado entonces las únicas empresas que pueden prosperar son el Estado entonces ya sé que todo el mundo dice y Venezuela 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 pero claro que vamos hacia una venezuelización del Estado y por eso no es casualidad que este hombre haya dicho oiga que soy muy amigo de Lula lo está advirtiendo ya pero ¿qué pasa al final? pues que se van a encontrar ustedes y siempre lo repito lo mismo que pasa en Argentina que al final llega un momento que un millón de personas no puede mantener al otro medio es imposible es decir no se puede esto va en todos los ejemplos que se ha en todos los países en los que se ha aplicado ¿en qué ha resultado? en una pauperización en que la gente se muere de hambre al final y en un incremento de la violencia brutal no pero tú te miras la EPA si vosotros miráis tú te miras la EPA y no es la mitad o sea si tú cuentas evidentemente los menores no trabajan si tú cuentas menores jubilados funcionarios gente que vive del Estado pensionistas etcétera el 80% de la población vive a costa del 20% el 70% o 80% o sea hay un 30% de la población que estamos pagando directamente que estamos manteniendo España exacto pues eso llega un momento en que cuando sube a partir de 100 nivel qué sucede pues primero hay muchísima violencia es decir cuánta violencia hay actualmente en Venezuela 37 millones de personas 25.000 asesinatos al año aquí somos 47 millones de personas 300 asesinatos al año cuánta violencia había en Argentina kirchnerista más o menos ese nivel cuánta violencia desde mi ley en sólo 8 meses ha bajado alucinante alucinante entre otras cosas porque la Bullrich que es una especie de ametralladora se los va pero degenera es decir lo que hay que explicarle a la gente es que llegó a la conclusión de que usted es de Vox y no lo sabe no, yo no yo se lo digo todos los días no me hace caso no he querido decir nada porque no quería ser juez y parte pero tiene una rémora progre no mira muchas veces porque yo reflexiono mucho entonces muchas veces me lo planteo porque por ejemplo para mí cuando intenté dejar el grupo de cristianos en los que estaba estaba tan formateada que no podía no podía es decir hubo mucho tiempo que no podía no podía incluso si veía que aquello era raro y tal porque te educan en tal pues igual sigo estando y lo digo y ya lo reflexionaré y ya me iré a un psicólogo pero que cuando estás formateada a otro nivel es muy difícil salir es muy difícil salir de tu marco mental entonces obviamente claro que crees porque sobre el papel la socialdemocracia es maravillosa porque sobre el papel el socialismo es maravilloso porque si todos fuéramos buenos si todos fuéramos buenas personas el socialismo sería la utopía en la tierra pero que sucede que no somos todos buenas personas y entonces cuando metes ese intento sobre el papel queda muy bonito y esto se lo dijo Freud a Marx de hecho todo esto que estamos hablando del tema por ejemplo de precarización de los puestos de trabajo a través de la inmigración es un mensaje que no tiene que ver con la diferencia izquierda-derecha porque por ejemplo yo recuerdo en 2016 quien ponía ese mensaje sobre la mesa era Bernie Sanders uno de los senadores más izquierdistas del partido demócrata que decía las grandes multinacionales están utilizando la inmigración para abaratar el coste de los puestos de trabajo en Estados Unidos lo cual conduce al paro de muchos estadounidenses y esto lo dice ahora Sara Wagenhorst se llama esto lo ha dicho la izquierda europea toda la vida hasta los años 80 dejemos hablar a nuestro invitado pero que es que no es una opinión no es una opinión o una cuestión ideológica es una descripción de la realidad ese es el tema que es una descripción de la realidad y tiene que haber legislación laboral pero claro que tiene que haber legislación laboral antes antes cuando has hablado de esa descripción has hecho esa descripción de determinados puestos de trabajo realmente lo que estabas describiendo es la administración pública bueno no yo estaba describiendo todo el mercado en general yo siempre hablo por ejemplo de las subidas pero donde ocurre eso realmente el que se asienta en su silla en las empresas privadas también ocurre en la poltrona bueno pero en la legislación laboral si una persona no cumple con sus estándares de productividad y con aquello que se le comenta se le puede despedir sabes perfectamente que si tú despides de forma procedente a esa persona a personas a varios tribunales y el juez termina dando la razón al trabajar pero eso conduce a una indemnización pero se queda sin puesto de trabajo eso es en algunos casos donde a ver todas conocemos a personas que han calculado y dicen me quiero ir la monto así y así para que me echen entonces esto me da dos años y en dos años me voy a no sé dónde si es que cuántas personas a nuestro alrededor tenemos sobre todo cuando son artistas que viven que planean su paro si es que es lo normal si es que todo el mundo ¿cómo demuestras que te han despedido por ser un holgazán? vale es que no vamos a ver una cosa que luego al final el trabajador termina ganando y termina repitiendo si realmente existiera lo que existe en otros países en las cuales muy bien tú estás en paro pero tienes que venir todos los días a hacer un curso o tienes que venir todos los días a recoger hojas como pasa en Estados Unidos o a ser voluntario en una biblioteca te vamos a pagar por hacer algo igual la gente no iba tanto al paro ¿sabes? no se podría decir me cojo el paro y me hago unas oposiciones que este es el clásico claro o me cojo el paro eso es clave ¿sabes? simplemente que no es mucho pedir tú estás cobrando el paro pero te toca ser voluntario en una biblioteca y fichar o te toca ir a tratar a esta señora ¿sabes? anda que no tenemos trabajos que necesita voluntariado recoger hojas es lo típico que vemos hasta en las películas en Estados Unidos que les toca recoger hojas todo el día o te toca hacer o te vienes a dar un curso es que vienes todos los días aquí te vamos a dar un curso en lo que sea pero vas a tener vas a ver como toda esta gente que dice me cojo el paro y me hago unas oposiciones desaparecía porque ya no podrían hacer sus oposiciones me fascina el tema oposiciones aquí hay gente que piensa que el dinero crece de los árboles y que todo el sueldo público no sale yo te voy a contar un caso real están ustedes entrevistando mutuamente con mucha soltura pero dejemos hablar un poco al indicado todas las ayudas sociales todas las prestaciones sean contributivas o no sea el paro sea el subsidio por desempleo el ingreso mínimo y tal las rentas de inserción social de las distintas comunidades autónomas todas ellas están ligadas a la búsqueda activa del empleo ¿qué ocurre? que aquel que aquella persona que por ejemplo está cobrando la renta mínima de inserción social y está obligado a hacer un determinado itinerario de inserción laboral y está obligado a esa búsqueda activa de empleo ¿qué pasa? que las propias comunidades autónomas no hacen un seguimiento de eso porque entran en una en una confrontación ¿cuál? la confrontación es la siguiente son los servicios los servicios autonómicos los servicios autonómicos por ejemplo como el SAE el servicio andaluz de empleo son aquellos que tienen que hacer el seguimiento para que los que estén realizando una búsqueda activa de empleo si rechazan de forma sistemática el acceso a un empleo son los que tienen que abrir el expediente para comunicarlo al servicio estatal público de empleo para que le quiten la prestación ¿qué ocurre? que ninguna comunidad autónoma lo hace ¿por qué? ¿porque es quitarse votos? claro entonces hay que hacer aquí hay que hacer una o sea un ejercicio un ejercicio de responsabilidad y aplicar la ley es que ya está en la ley aquel que rechace un puesto de trabajo en términos generales hay que quitarle la prestación o sea es que a una persona no se le puede costear estar en su casa cobrando una prestación más quería trabajar entonces por eso cuando decía al principio no es una solución de trazo de trazo gordo de brocha gorda hay que ir viendo y empezando por las comunidades autónomas hay que ir viendo caso por caso y sobre todo aplicar la ley que la ley de extranjería te dice que si entras de forma ilegal en España se te identifica y se te deporta pero no se hace la herramienta jurídica está doña Carmen Carbonell ¿qué dicen nuestros oyentes? pues don Luis hoy les planteábamos una pregunta que si la traslado a la mesa pues va a dar mucho juego porque concretamente les preguntábamos yo quiero que se pronuncie a los tertulianos claro la pregunta es ¿cómo calificaría la diferencia ideológica entre el Partido Popular y el PSOE? doy cuatro opciones la primera inexistente la segunda pequeña la tercera significativa y la cuarta enorme estamos hablando de esa diferencia ideológica la primera la primera inexistente doña Lucia don Isaac solo te refieres a ideología ideológica significativa que luego en otras cosas se parezca mucho vale pero es lo que más intentan diferenciarse es lo que ellos llaman la batalla de las ideas porque como no te vamos a ofrecer soluciones nos vas a votar por otras cosas porque a ninguno nos van a cambiar la cuota de autónomos entonces te ponemos otras cosas que en el fondo te importan un comino pero significativa absolutamente inexistente fíjese que curioso esto que ha puesto encima de la mesa Lucía porque hay mucha gente que dice que ideológicamente quizás sí pero en objetivos no por ejemplo hay un comentario de José Manuel que dice que hay pequeñas diferencias en la ideología pero ninguna diferencia en los objetivos cuando luego se ponen encima de la mesa esas cuestiones supuestamente ideológicas bueno les cuento cómo han quedado los resultados en la libre encuesta concretamente en Twitter el 55% de los encuestados considera que es inexistente esa diferencia ideológica pero fijaos porque la siguiente opción más votada con un 37% de los apoyos es la de pequeña que es muy pequeña la diferencia entre el Partido Popular y el PSOE pues así a bote pronto pues casi llegaríamos a más de un 90% don Luis tan solo hay un 8% que considera que hay una diferencia un 5% considera que es significativa y un 3% que es enorme así que ya lo ven en cuanto a los resultados globales diríamos que el 82% el 92% de los encuestados consideran que prácticamente son lo mismo y sin embargo hay un 8% que dice que hay alguna pequeña brecha en ese campo ideológico y don Luis hay muchos comentarios pero me he quedado con uno bastante interesante que nos lo manda Jesús ahí en Twitter que dice que un político del PP se parece mucho más a un político del PSOE que a un votante del PP y eso también entró un poco con lo que lleva la persona a meter el voto a la urna que a veces vota una marca vota un color vota una sigla y se queda un poco atrás respecto a lo que a veces proponen en esos programas electorales aunque luego también hay que ver si se cumplen o no los programas electorales que es que son muchas cuestiones las que se ponen encima de la mesa con esta pregunta don Luis pues muchísimas gracias doña Carmen Carbonell por traernos la opinión de los oyentes muchísimas gracias don Isaac Parejo doña Lucía Echevarría hoy se han portado ustedes maravillosamente bien un par de tacos por ahí pero usted también ha soltado uno bueno pero pero vamos estoy realmente pasmado si hay que hacer la próxima encuesta de oyentes es prefieren que nos peleemos o prefieren que no nos peleemos pues mira vamos a planteárselo a los oyentes como encuesta un día que vengan piscina de barro piscina de barro sí piscina de barro no don Rodrigo Alonso muchísimas gracias por habernos acompañado y haber estado en el estudio respondiendo a nuestras preguntas gracias a vosotros por la invitación y me tienes que le firmo el libro me tienes que firmar el libro yo le dejo un bolígrafo ahora mismo pequeña dedicatoria y ponemos fin a nuestra tertulia como siempre con don Paco Linares que hoy nos quiere decir que la mentira y la manipulación siempre van por el mismo sendero buenos días don Paco buenos días don Luis del Pino y muchas gracias alguien dijo abro comillas el peligro no está en la sentencia sino en el enjuiciamiento en el que el espíritu de cuerpo ahogue la verdad porque hay muchos interesados pretendiendo estorbar la liquidación moral de nuestros últimos desastres de nuestra decadencia porque la paz a la fuerza es la misma de los intereses vitales de las naciones y casi todas las guerras de hoy son principalmente económicas hay muchos intereses hay mucha más de fondo el verdadero cáncer que nos corroe es el del abogadismo cierro comillas y me salgo del guión para confirmar que es un tumor maligno el deseo de controlar la justicia pero continúo con el ponente vuelvo a abrir comillas decía es necesario dudar de esa prensa grande la de grandes medios económicos y técnicos la de grandes tiradas cierro comillas esto está entresacado de un artículo del 24 de enero de 1906 del periódico Heraldo de Madrid fue un discurso del rector de la universidad de Salamanca que pronunció en el teatro de la zarzuela el rector era nada más ni nada menos que don Miguel de Unamuno ahora todo sigue igual mañana más y mejor punto final final